Ha sido un poco caótico, se puede decir, al terminar con la verdad. No ha sido generada por la municipalidad este caos. Lamentablemente, esta competencia, al ser asumida, primero tuvimos la competencia tipo C. Era A, B y C. A nosotros nos otorgaron primero la C. Ahora nos han dado la B, que es matriculación, revisión y lo que es el ordenamiento de tránsito dentro del territorio del cantó de Ciroba. Lamentablemente, si estas situaciones de sistemas que se han provocado, del sistema en sí, que la ALT es la que nos entrega a nosotros, nos migra el sistema, nos ha ocasionado grandes conflictos, principalmente con los ciudadanos de aquí del cantó. De los 15 cantones de la provincia, apenas dos están en este momento haciendo este trabajo. Ahora imagínense la cantidad de gente que nos está llegando acá. Por lo tanto, se ha dado una disposición de que primero, esta semana, se trata de atender realmente a los domiciliados de aquí de Girón, para, imagínense lo que es recibir gente de afuera y no dar servicio a nuestros propios ciudadanos. El problema está en que anteriormente la Agencia Nacional de Tránsito tenía un sistema y ahora para pasar a los GAT nos dan otro sistema que realmente está recién implementándose. Y al migrar los datos de ese sistema, pues tiene muchas fallas. Usted va con su carro a matricular, pone su número de matrícula y si es Toyota le sale, ¿qué es? ¿Isuso? Mercedes. Mercedes. Entonces, desde ahí va la corrección y por eso es la demora que sucede. Y cada una ficha se está demorando más de media hora, cuarenta, hasta una hora. Y esos datos también tienen que migrar a Quito y esperar que vengan corregidos con la corrección. ¿Para qué? Para que usted pueda matricular adecuadamente. Yo he manifestado que si en tres meses vemos que no funciona el sistema, tenemos que buscar una alternativa para ir superando y evitar las colas. Es un programa nuevo que tiene sus garantías de información tanto del vehículo como del propietario, ¿no? Es un programa que pide información desde cero, de certificado de votación, que le escanee todo para tener ya un archivo digital ya en la matrizquita. El compañero que también trabajaba en la Agencia Nacional de Tránsito solito hacía hasta 70 turnos diarios. Ahora estamos alcanzando hasta 23 matrículas que hicimos hoy día. 23 matrículas es un avance bastante votatorio. Sí, vamos mejorando de vez a poco, pero creemos no avanzar mucho más de eso. O sea, porque estamos en ese proceso de depurar el programa. El programa actualmente tiene algunas fallas. No está corriendo tal cual. Entonces, al momento sí vamos a encontrar bastantes hileras de carro, enorme cantidad de usuarios requiriendo la matrícula, pero lamentablemente no nos podemos dar la atención a todos.